en el sistema informativo en Rai, el imparcial, un invitado. Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, noticias e información en el sistema en Rai. Ayer, sobre esta misma hora, dialogábamos con Julián Torres Corchuelo y Cristian Camilo Crespo, habitantes de San Antonio del Tequendama, quienes estaban emitiendo una alerta a toda la ciudadanía de esa población, por lo que consideran ellos un evento que transforma y afecta significativamente la naturaleza de San Antonio, y tiene que ver con la transformación, nos explicaban, de dos artículos, la modificación de dos artículos, el cincuenta y cinco y cincuenta y seis del esquema de ordenamiento territorial, para cambiar el uso del suelo a un área natural, a un área de bosque, niebla, un espacio protegido, que de acuerdo a su concepto, pues no puede tener ninguna intervención diferente a la que ya tiene. Razón por la que hoy queremos aclarar ese tema con el alcalde del municipio. Saludamos a esta hora al alcalde José Flaminio Banega, señor alcalde, ¿Qué tal? Tenga usted muy buenos días, bienvenido a Cristalina Estéreo. Muy buenos días, Jimmy, muy buenos días a Juliet, a María Victoria, a toda la mesa de trabajo de Cristalina, a todos los oyentes, principalmente a los de San Antonio del Tequendama. Señor alcalde, pues escuchó usted la intervención ayer de nuestros invitados, y quisiéramos compartir hoy la versión de la administración municipal de usted como alcalde, ¿Qué es lo que viene ocurriendo, y qué va a pasar según lo que ustedes tienen en materia oficial? Bueno, a ver, la verdad, pues nosotros tenemos ya un esquema de ordenamiento que se había presentado desde el año dos mil diecinueve aproximadamente, cuando yo recibí esto en concertación, cuando yo llego a ser alcalde, ya estaba eso en concertación en la CAR, se hizo una reunión el veinte de diciembre del dos mil diecinueve, aquí en la CAR, donde se trabajó con la Contraloría, la Procuraduría, estaba la CAR, la Gobernación de Cundinamarca, quien en su momento son todos los que tienen que ver en el tema de este esquema de ordenamiento. Ese esquema de ordenamiento se trabajó con ciento ciento cuarenta articulados presentados que integraban todo el esquema de ordenamiento territorial, el cual cuando se pasó ya al consejo, pues fueron quedando tres excluidos, tres articulados quedaron por fuera, esos tres articulados, pues hoy hoy todos pelean y están hablando de que eso no se había, no no entran porque no tenían la forma, porque no tenían toda la parte ambiental, pero realmente pues eso ya estaba todo articulado y todo ya estaba trabajado directamente en esa concertación y en esa resolución que emitió en su momento la CAR. Y en ese orden de ideas, los entes encargados de tomar dicha decisión, ¿quiénes son? Bueno, a ver, le cuento. Nosotros aquí lo que hicimos fue recibir órdenes nuevamente de la CAR, entregarle a la CAR el documento, él lo miró, en la CAR nos dijeron, faltan los tres articulados, deben quedar, porque prácticamente en los ciento cuarenta y en los ciento treinta y siete que se aprobaron, quedó aprobado todos los terrenos, quedaron todos los polígonos, quedaron todas las partes de centros poblados, el parque de servicios ambientales, toda la parte que pasa a ser urbana, semiurbana, todos ya están, todos los polígonos quedaron totalmente viabilizados y quedaron aprobados dentro de ese esquema de ordenamiento. En estos tres articulados que quedan por fuera, es la forma, es lo que se le va a dar la forma, y yo le digo, la forma es donde vamos a tener ahí todo el tema de darle los usos a los suelos urbanos, rurales, y en este caso, lo que nos inquieta a nosotros es el tema de esta parte de los servicios ambientales y las partes que van a trabajar en estos parques de servicios que se habían hablado y que se habían trabajado, eso lo hicieron mediante mesas de trabajo, eso se hizo, se le informó a la comunidad, se le hizo en su momento, porque eso lo hicieron en su momento, cuando este esquema de ordenamiento se venía trabajando hace más de cuatro años, entonces eso ya traía todo, ya está, ahí están las actas, están los registros fotográficos, aparece toda la documentación está tanto en el archivo de nosotros, a quien quiera ir a mirarlo, allá permanece ese archivo, está ahí, está en la CAR, todo completamente como se trabajó y como lo vinieron manejando ese esquema de ordenamiento hasta que yo lo recibo en concertación y se sigue este trabajo para que quedara totalmente aprobada. Alcalde, con los buenos días, entonces usted nos dice, es un asunto de forma el que se pretende modificar, no obstante, este no es necesario que sea socializado con la ciudadanía. La verdad, todo lo de la socialización ya se pasó, eso ya había pasado, eso ya se había hecho mesas de trabajo, todos los trabajos anteriormente, cuando la la CAR ya da un emite ya la resolución de este esquema de ordenamiento, era porque ya venían todos, todos los 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 trabajos realizados, ya se habían hecho todas las mesas, ya se habían hecho todo. Es más, ese uso que nosotros hablamos aquí, tiene todo ya la parte rural, la parte objeto, el desarrollo de las restricciones, el uso de intensidad y densidad de manera que garantice el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, todo. Nosotros eso, nosotros lo único que hicimos fue ya prácticamente empalmar con la CAR todo lo que ellos tenían en esto, en esta documentación. Es un trabajo que ya se había realizado y que lo que únicamente hicimos nosotros fue darle un 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 término total a este esquema de ordenamiento, este este esquema de ordenamiento ya con lo que dieron con los ciento treinta y siete articulados estaban todos los polígonos y todo estaba aprobado, todo ya estaba rehabilitado. Hoy lo que tenemos que darle es con estos tres articulados que se quedaron por fuera es darle la forma que inclusive ese es un tema que también lo tenemos con Villapradilla. Villapradilla es un un sector que ya quedó eh cómo se va a trabajar, cómo tiene eso, es un es un centro poblado, cómo se va a organizar, cómo se van a hacer esas viviendas, donde donde realmente pues es únicamente darle la forma. Por eso pues el consejo en este momento es la tercera vez que se le está se le está entregando a se le está incorporando para que ellos hagan estos estos artículos efectivos en cincuenta y cincuenta y seis y setenta y dos de ese proyecto de acuerdo. Y los predios alcalde hacen parte de los DMI, de los distritos de manejo integrado. Sí, todo tiene ya y todo estaba revisado por la cara. Nosotros ellos hablan de de pronto de de que va a haber en su momento se van a alterar algo de 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 la del tema del cerro de Mancú y de tema nada, eso todo tiene y además que todo debe ir vigilado también por la cara. Quienes vayan a trabajar allá, quienes vayan a tener sus sus empresas o lo que se vaya a instalar, eso es como todo lo que va a venir en el municipio. Si aquí se va a hacer una urbanización, si se va a hacer debe contar con servicios públicos, alcantarillado, con todo lo que la cara y con toda la que las entidades nos exigen. Sí, alcalde, en ese orden de ideas para claridad de nuestros oyentes, esto o para este tema puntualmente, ¿Cuál es la obligación y cuál es el trabajo que debe hacer la administración municipal? ¿En qué está en manos de la administración municipal? La administración municipal va a estar muy al tanto de todo. Aquí no va a haber, la gente está convencida que mañana mismo van a pedirse licencias y cosas por el estilo, no, todo tiene una trazabilidad. Aquí la 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 administración va a ser y viene siendo muy responsable en ese tema, viene revisando y cualquier proyecto que se se radique, también será vigilado por la CAR y por todas las entidades que tengan que ver con medio ambiente y con cualquiera de las partes que nos vayan a afectar en algo en el municipio. Pues, señor alcalde, ha sido usted muy amable por esta aclaración, que tenga un muy buen día. A ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga, buen día. Muchas gracias al alcalde José Flaminio Banegas, el alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama. Son en Colombia a las seis cuarenta y tres.